Yo, Faruqa, visionaries Como quisiera yo volver contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por un rato, yo chillen, yo chillen Vamos a pasarla bien, yo chillen, yo chillen Lentamente, no sube la nota Velas encendidas, bote que echan pa' dos copas Hay quien se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame, como sola con los sabios el bebé Lúcete, que así mismo fue como yo lo soñé Baby, you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chillen, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame, como sola con los sabios el bebé Lúcete, que así mismo fue como yo lo soñé Yo chillen, yo chillen Vamos a pasarla bien Yo chillen, yo chillen Báilame, ya Farro, mafio, rojo Báilame, Kamani Maestro, Marley Lúcete, Charo, Torres Lúcete, BR We run the industry Visionary Hey, Farro Báilame Ha, 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 ha 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 Gracias por ver el video.